Hola, muy buenas a todos y a todos de nuevo en 5 minutos roll. Hoy tengo conmigo el placer, tengo el placer de tener conmigo a los autores de 1800, el Ocasio de la Humanidad y a uno de sus ilustradores, que os voy a dar paso para que os presentéis cada uno de vosotros y así pues habláis más de vosotros que yo lo acabo cuando hablo. Muy bien, pues nada, pues empiezo yo que tengo el don de ocupar el foco de luz, el spotlight. Vale, pues nada, yo soy Andrés Caravantes, soy uno de los dos autores del juego, mi parte ha sido la parte del lore, la trama, todo el mundo y cómo está constituido y nada, y básicamente así como introducción, pues poquito. Vale, pues yo soy Jacobo Fernández Vargas, el otro creador del juego y yo he hecho todo el sistema, todo lo que sea que tenga que ver con números de una manera u otra, lo he hecho yo, que si la magia, que si el combate, que si, vamos, todo lo que no sea la historia y el trasfondo, lo he estado haciendo yo. Y bueno, y por fin Rafa. Pues yo soy Rafa Majano, estoy haciendo el extracciones para este magnífico juego y nada, me tienen enganchado aquí, sin más, dibujando, dibujando a saco. Realmente este es mi primer trabajo importante, sería oficial. Y de momento está siendo fascinante, así que a todo por ello. Rafa lo está petando, está recibiendo críticas muy buenas de sus ilustraciones y por eso también lo hemos querido meter aquí, para que la gente lo conozca también a él. Y si no quedó claro en el vídeo que hice de visitando a ver camis, ya tienes aquí un fan de sus ilustraciones. Muchísimas gracias, lo vi, lo vi, me encantó, tío. Muy bien ver que se aprecia el trabajo ajeno. Y nada, pues, eso, contar un poco que 1850 se encuentra aún en Berkami, que le faltan 12 días, y lleváis ya la frilera de 13.760 euros recaudados, habiendo superado ya todos los estrés, chicos, habidos y por haber. ¿No la pones desde aquí? Muchas gracias. La verdad es que sí, ha sido un bombazo, que no nos esperábamos en absoluto. Yo tenía la ilusión de llegar a los 6.000 euros que pedíamos, así como el último día, el último minuto, quizás está metiendo pasta a nosotros en plan, ¡ay, que no llegamos! Ven, realmente de 100 euros. Y de repente, pues, un día me metí, ¿no? Y ahí ponía 13.000 y dije, ¡coño! No, no, hay un trabajo detrás, hay un trabajo detrás, pero por hacer la gracia no me la quita nadie. Y sí, es verdad que hemos superado todos los stretch goals y nos están pidiendo incluso stretch goals nuevos. Hay mucha gente que dice, ¡meted más cosas y tal! Y, bueno, de momento estamos tranquilitos con lo que tenemos porque tenemos muchísimo trabajo por delante. Ya los tiempos no lo vamos a respetar ni de coña, vamos a tener que avisar dentro de poco para decirlo porque, claro, cuanto más se desbloquea del juego, más trabajo hay. Y cuanto más trabajo hay, más tiempo tenemos que dedicarle. Para empezar nosotros, pero también Rafa, que tiene tantas ilustraciones por delante como dedos en todo su cuerpo. Más, más. Ahí como el doble. Sí, sí. Entonces, entonces hay que al final probablemente haya un retraso de algún que otro mes porque los tiempos que tenemos al principio, una vez desbloqueados los stretch goals, nos dimos cuenta de que son un poco inasumibles. ¿No es así, Haku? Sí, a ver, yo no lo llamaría tanto retraso porque, o sea, si el plan inicial era para cuando el libro tuviese 6.000 euros. Yo me acuerdo cuando hablaba con Andrés que la predicción era, pues eso, igual llegar a los 6.000 cuando creamos los stretch goals iniciales era, bueno, ponen de 10.000, si eso no va a llegar. O sea, entonces, claro, no es lo mismo hacer la previsión para eso que también, pues, crear la pantalla. Luego también, igual no tuvimos algunas cosas en cuanto a lo que hemos seguido informándonos, por ejemplo, el tema de la maquetación final para la impresión, no la maquetación en sí, para el PDF, de hecho el PDF igual sí que cumplimos los plazos, pero va a ser la versión física en la que probablemente se detrase más, no hay nada dicho, pero lo más probable es que hasta 2019 no llegue, a principios, estoy hablando de enero, lo más probable, también porque es muy, yo he trabajado en logística y enviar paquetes en España en pasado el 15 de diciembre es asegurarte que te lo pierdan y más teniendo en cuenta que el envío de libros en correos España, que de momento es lo que hemos mirado, no significa que vayamos a usar eso, pero es muy probable, envío correos de libros en correos España es sin certificar, entonces como lo hagas durante la campaña navideña, olvídate, o sea, es que no va a llegar ningún libro, entonces por eso mismo es muy probable que se, que llegue un poco más tirando a mitad de enero, es probablemente cuando los enviamos, pero vamos, todavía no hay nada oficial, hasta que no se acabe el Verkami, no lo sabremos. Y sobre los Stress Goals, sí, probablemente no pongamos nada nuevo, eso no significa que no vayamos a hacer más cosas, hay varias cosas que queremos utilizar, ese dinero sobrante igual para hacer una tirada mayor y que esté en tiendas, también igual poder empezar la traducción en el futuro o dedicarlo para otros libros también en el futuro, o sea, o también por ejemplo pagar una mejor colección de alguna persona externa al libro, eso también estaría bien, pero claro, eso son cosas más que preferimos, guardar nosotros y tener a total discreción para decidir cómo ejecutarlas, que ponerlo como Stress Goal y que luego nos digan, oye, pues esto lo teníais que haber hecho así, aquí preferimos tener un pelín más de libertad, pero que la gente no se preocupe que todo el dinero que se saque en el Verkami va a ir al juego, sino a este, a una versión futura o a una expansión futura de una manera u otra. No se va a ir a alcohol, drogas y putas. Ojo, ojo que si se fuera, a putas no, pero si fuera a alcohol y drogas tampoco habría ningún problema porque es nuestro trabajo y es el dinero que vamos con nuestro trabajo, por lo tanto tampoco habría ningún problema moralmente en que se fueran alcohol y drogas. En efecto, en efecto. Putas no, que eso es cosificación de la mujer y ahí eso no lo aprobamos. De hecho con alcohol y drogas igual lo tenía inspiración para hacer más cosas. Bueno, pero eso tiene que ser con tu dinero propio, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que el tema de drogas lo vamos a dejar a parque a un lado porque ya me han preguntado muchas veces el teléfono del camello y yo insisto siempre, no puedo dar el teléfono de mi camello porque si lo doy se me acaba el chollo. O sea, ya todo el mundo puede sacarse el juego, ¿no? No, pero es increíble lo que se ha repetido la frase que vosotros que os habéis fumado para sacar esto adelante. Demasiado lo he oído ya. Sí, 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 sí. Es que si analizas un poco el planteamiento ese de 1800 y de un mundo diferente al nuestro donde aparecieron demonios, concretamente en la región de Murcia. Sí, Murcia, qué hermosa eres. Hombre, es normal que salga la pregunta. A ver, el tema de Murcia es muy sencillo, ¿no? Tampoco tiene muchísimo misterio. Es que en Murcia existe realmente un pueblo llamado Los Infiernos. Y si hay un pueblo llamado Los Infiernos, ¿quién soy yo para desafiar al destino con este mensaje que me está dando? Los Infiernos tienen que estar en el pueblo que se llama Los Infiernos, que resulta que casualmente está en la región de Murcia. Luego, además, también es cierto que Murcia es una región en la que es muy calurosa, de las más cruces de España. Entonces, pues, también está la broma del infierno, pues, donde hace más calor. Y nada, entonces, pues, pues aprovechamos ya la broma. Además, Murcia tiene mucho cachondeo últimamente en las redes sociales, en todas partes. También un poco por programas tipo el de Broncano y todo esto hace muchas coñas con Murcia. Pues resulta que a la gente le ha hecho gracia el tema de Murcia. Pero ya está... Tiene una razón de ser bastante sencilla, simplemente. Y estaba... Ahí estaban Los Infiernos, en España. Y ahí tenían que estar. Pero de todas formas, la región de Murcia no es la única de la que salen demonios. Sí es la primera, pero no es la única. Hay más partes en Europa de las cuales salen demonios. Y sobre todo, todos los países que hay en el juego se encuentran, de alguna forma, metidos en conflictos internos relacionados con el infierno. Por lo tanto, nadie está obligado a jugar una campaña únicamente en España, pensando que Los Infiernos están en España. Porque al infierno se puede llegar a través de Italia, a través de Alemania, a través de Francia. En todas partes hay accesos al infierno. Simplemente algunos están más explotados que otros y algunos son más conocidos que otros. De hecho, la partida que estáis jugando ayer en Neuloedin, creo que era, pintaba que pasaba en Alemania. Sí, sí. Bueno, dejando a un lado el deplorable intento de acento alemán que hice ayer, que me salió horrible. Parecía una vez entre Ruso y Moro, pero dejando un lado de la vergüenza esa. Sí, sí. La partida estaba ambientada en un castillo alemán y todo en Alemania. La partida la hicimos únicamente para el canal, pero a la gente la ha gustado bastante. Y estábamos pensando que igual la escribimos ya como seriamente y la compartimos con la comunidad como pequeña introducción hacia una campaña más grande. No sé muy bien todavía lo que vamos a hacer con ello. Pero ha habido bastante buen feedback. Nos han escrito en plan... Oye, estaba muy guapa. Esto me gustaría jugarlo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Digo, coño, pues igual podemos hacer algo con esto. Así que... Pero vamos, sí, sí. Aventuras puedes hacer donde tú quieras. Yo tengo otra aventurilla así, One Shot, pensada, muy divertida, de capturar a Jack el Destripador en Inglaterra. Una aventura de investigación donde los personajes trabajaran con Scott Lanyard y estuvieran buscando... No sé si meter a Sherlock Holmes también por ahí en medio, me lo estoy pensando, pero una aventurilla de investigación de perseguir un asesino que en realidad no sea simplemente un asesino. De toda la historia un poco, porque ya que el Destripado se supone que era un miembro de la nobleza quizá, o alguien así como famosete o importante, pues a esto darle un giro de guión y que no sea tan sencillo, meter demonios, meter un culto quizás. Estamos a ir dándole vueltas, pero vamos. Partidas puedes jugar en cualquier país de Europa que hay semillas de aventuras. Va a haber en todos los países, al menos una por ciudad, porque en la parte de geografía en cada ciudad vamos a colocar, pues es un poquito cómo funciona y alguna idea para una aventura que pudiera desarrollarse en esta ciudad. Para que la gente, así que quiero jugar en Francia, pues tenga como puntos de partida. Luego, si alguien quiere hacer la suya, si no quiere basarse en esto, puede hacerlo perfectamente. Y siempre insistimos mucho en que cualquier persona puede también poner las ciudades que quiera. No queremos limitar con las que ponemos nosotros. Hay gente que está jugando a campañas en Madrid y Madrid ni siquiera aparece en el juego. Por lo tanto, ahí no queremos cortar. De hecho, esta cosa de poner pequeñas aventuras en las ciudades o ideas de aventuras, más que en la ciudad misma, la intención es dar a los jugadores ideas. No sé si vosotros habéis leído Anima Beyond Fantasy, el libro que es sobre el mundo y demás, en el que no hay reglas. Cada ciudad sí tiene este pequeño apartado donde es ideas para aventuras y que bueno, pues puedes hacerlas en esa ciudad si te apetece respetar el lore, pero si no te apetece respetar el lore y simplemente quieres jugar porque sí en cualquier otro mundo, siempre puedes coger esas ideas. Por ejemplo, la partida que dirigió ayer Andrés, pues podrías haberla hecho en básicamente cualquier mundo donde existan cadenas, porque tampoco es que queriese mucho más, ¿no? El punto este que tenía. No quiero decir demasiado por si alguien no lo ha visto y quiere vérsela, pero realmente puedes ambientarla donde te apetezca. Y eso yo siempre, algo que me ha parecido que hay que tener en cuenta, ¿no? De que nosotros damos un mundo, que se lo ha acusado mucho Andrés, pero que si a la gente quiere pasar de él y solo coger los conceptos bases que puedan y que sea lo más sencillo posible, ¿no? Porque vamos, yo siempre que he jugado el rol he sido mucho de eso, de coger las reglas y demás, pero luego el mundo pasar del que diga. Yo si romped mi mundo no me ofendo, ¿eh? Romped, romped, que yo sin problemas. Y quería hacer una pregunta, Rafa, quizá el que menos oportuna tiene de hablar, ¿no? Bueno, he visto que hay varios ilustradores en la página de Verkami, ¿vale? ¿Entonces exactamente de qué parte te ocupas del libro de ilustrarlo? ¿Cuál es tu trabajo? Uf, mi trabajo va a ser muy, muy amplio, porque la mayoría de estos ilustradores tienen cargos muy concretos. Por ejemplo, tenemos a... ¿Cómo se llama este chico, el que hacía la portada? Manuel Piedra. Manuel Piedra. Hace la portada y poco más, ¿no? No, de momento la portada. Es posible que le encargamos algo más, pero de momento la portada. Bueno, pues a mí ahí me ha tocado la parte de meter ahí material a saco. He estado haciendo conceptos para los personajes, vamos a hacer escenas de combate, vamos a hacer diseño de armas, incluso de indumentaria, de lugares. Realmente, lo que respecta a mi trabajo, faltan muchos meses de producción. O sea, hemos llegado a un 5% de todo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo fue un poco el contacto de los dos autores contigo? ¿Has conocido desde Andrés o fue un contacto de nuevo? Así en plan, oye, queremos hacer esto. No, fue bastante casual. Yo conocí a Andrés, él me comentó que estaba implicado en este proyecto, que por aquel entonces ni idea de que iba a acabar en algo así de potente. Y yo le dije que ilustraba, le enseñé unas ilustraciones que estoy haciendo, estoy trabajando también en un juego de ordenador de cartas. Aparentemente calaron esas ilustraciones y dijo, oye, pues trae tu arte aquí, que igual podemos darle uso. Y ahí está, poquito a poco. Muy buena elección. Yo os iba a comentar. Bueno, así para los dos autores, este, por lo que tengo entendido, es vuestro primer juego de rol que decidís hacer. Me equivoco, corregidme. Sí, sí. No, nada, es verdad. ¿Cómo fue esa decisión que os llevó a decidir? Oye, mira, voy a hacer un juego de rol. Voy a hacer este juego de rol. Bueno, estaba yo un día reflexionando con la vida y la muerte y dije, algún día me voy a morir, tendré que hacer lo que me gusta, al menos durante un rato. Y nada, no es tan triste. Simplemente estaba jugando al Darkest Dungeon un día y dije, coño, cómo mola el Darkest Dungeon, ojalá pudiera jugar a esto en mesa. Y empecé a darle vueltas a cómo adaptarlo. Y aparte del Darkest Dungeon, otros juegos, tipo Bloodborne, Dior del 1886, y yo pensaba en cómo mover estos juegos para ponerlos en mesa. Y ahí empecé un poco a crear el mundo, el lore, el trasfondo. Y Jacobo le comenté el tema y me dijo, bueno, vamos a hacer las reglas. Le di unos parámetros, más o menos lo que quería. Y él dijo que podía hacerlo. Y lo hizo. Y empezamos a probarlo por aquí y por allí, partidas de prueba. Entre otros grupos, de hecho, lo he probado con Rafa y sus amigos. Hemos jugado. Rafa, ¿qué opinas de 1800? Fue muy loco. Eres libre de dar tu opinión sincera. Pues que no me habías reído tanto en tanto tiempo. No sé si es la finalidad del juego, de escojonarte vivo. Pero la verdad, fue una bonita velada. Jugamos la primera aventura que hicimos, la que se encuentra en el libro de la herejía en Puente Day, que está ya en algún que otro canal por ahí. Es la aventura que jugamos con Rafa. Y es cierto que fue muy loca porque Rafa tiene un grupo de amigos que tenía interés en el rol, pero que la mayoría de ellos no había jugado nunca. Jamás. Y Rafa, de hecho, tampoco. Rafa conocía el rol y tal, pero no había tenido la suerte de poder jugar. Entonces, las primeras partidas siempre son muy locas porque, claro, tú eres novato, no sé qué bien qué hacer. Pues venga, saco la pistola de Inquisición y a pegarse a tiros. Muy pronto, muy pronto sucedió eso, ¿eh? Con el pobre párroco, tío. A punta de pistola nos llevamos al muchacho. Después resulta que era un cabrón. O sea, que no íbamos mal encaminados. Pero la ejecución ahí estuvo un poco resbaladita. Sí, sí. Fuiste muy a saco, pero estuvo muy divertido. Y las primeras partidas siempre son las mejores porque descubres un poco un mundo que dices, coño, que puedo hacer lo que yo quiera. Las reglas no me constringen a hacer unas acciones concretas, sino que realmente tengo toda... Entonces, las primeras partidas siempre son muy, muy locas. Como si llevas toda tu vida encerrada en una celda y de repente te la abren y ves la libertad y te lanzas y a correr con los brazos al viento mientras te ruedas por la nieve y las plantas y... No me hagáis mucho caso. En cualquier caso, sí, la idea original fue esta. Y cuando vimos que a la gente le gustaba, que era viable, que el sistema funcionaba, que el mundo tenía sentido dentro de la locura que es, ya dijimos, pues venga, vamos a prepararnos para el verkambio. Y Rafa, de hecho, fue el primer ilustrador que conseguimos para el juego, precisamente porque nos conocimos casualmente tomando algo. Él estaba ahí con una gente, yo estaba por mi cuenta y surgió la conversación. Entonces, como quien va a ligar, pero sin ligar, ¿no? Y... Ligar laboralmente. Sí, sí. La abogar. La abogar. Oye, por ejemplo, aquí en Japón el Tinder se utiliza para dar publicidad de tu empresa. La gente se pone, busca hombre y mujer, tal, y empiezas a hablar con ellos y te envían toda la información de su empresa, en plan de, oh, sí, mira, yo trabajo aquí, no sé qué, tal y cual. O sea, pero que no quieren nada, que no quieren nada. Que solo para darse publicidad, pues eso, pues más o menos al bar, ¿no? Fuiste y te pusiste a hablar con la gente. Oye, eres ilustrador. Sí, pues mira, yo quiero. Jacobo, estás casado. ¿Por qué sabes cómo funciona Tinder en Japón? Porque me lo cuentan. Me lo cuentan solteros. Sí, sí, claro, claro. De hecho, mi mujer estaba delante cuando nos contaron eso, o sea que ahí estoy a salvo. Vaya plataforma también para publicitar tu negocio, ¿eh? No, es que aquí en Tinder, uy, aquí en Japón el Tinder, pues es como otra cosa, ¿no? No es lo mismo que en otros países. Y esto, además, me lo comentaba una amiga que es extranjera y dice, pero que no, que yo no quiero que me cuentes una mierda de tu empresa. Igual puedes publicitar 1800 a través de Tinder, sería una buena iniciativa. Sí, sí. Estaba pensando, estaba pensando. Hazle una página ahí. Hazle un perfil a 1800. Soy un Fuego del Sol muy guapo. Me gustan los dados de 20 y los críticos. Sí, sí. Y a quien me dé corazón de vuelta le hago una partida a través de Tinder. Pero que a ver si eso es publicidad gratis. No targeteada, pero publicidad gratis. Sí, 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 sí. Me voy a meter también a dos tú, un tío. No sé. Bueno, a ver, dejando de la locura un poco aparte, os he escuchado decir varias veces que no habéis venido aquí a inventar o a reinventar la rueda, ¿vale? Pero sí que quería preguntarles un poco qué es lo que puede aportar el 1800 que lo tenga en otros juegos. ¿Qué es lo que, según vosotros, qué es lo que lo hace especial? Bueno, desde el punto de vista del sistema, yo creo que es un sistema bastante original. O sea, dentro de lo que cabe, no hemos hecho nada complicado. De hecho, lo que he ido haciendo cada vez es simplificarlo cada vez más, ¿no? Pero realmente es un sistema bastante novedoso, diría yo. O sea, yo no te voy a decir aquí que es el mejor sistema del mundo, porque aunque a mí me lo parezca, es una afirmación poco científica. Pero, por ejemplo, cuando dicen, no, sí, es Dungeons & Dragons con un par de modificaciones. La verdad que a mí me parece una afirmación que es bastante errónea, ¿no? Si tú has jugado a esto y has jugado a Dungeons & Dragons, yo es que no le veo mucho parecido más allá de que se utilice el dado de 20, que lo utilizamos precisamente adrede para eso, para que la gente estuviese un poco más acostumbrada en vez de utilizar otro tipo de dado. Pero ahí se acaba la similitud. El combate no se parece en nada. El ataque y la defensa lo tiran ambos. El daño no se tira. Es un daño fijo en función a la otra diferencia. Las secundarias funcionan de otra manera. La subida de nivel de los personajes es completamente diferente. Cómo funcionan, digamos, todos los, las habilidades, ataques especiales y la magia es diferente. No sé, al final yo creo que el sistema es un sistema bastante original dentro de lo que cabe. Porque, de nuevo, crear sistemas originales simplemente por el hecho que sean originales me parece tontería. Crear sistemas nuevos intentando solucionar los errores que hubiese en otros sistemas es lo que hay que hacer, yo creo. Y entonces, nada, yo creo que tenemos un sistema que está bastante bien, que es sencillo de utilizar. Al menos en las partidas que ha dirigido Andrés parece ser que no ha habido demasiados problemas. Cuando la gente empieza a jugar un poquillo más con él a ver qué van diciendo. Cuando ya salga, obviamente. Y, bueno, y además yo creo que lo que yo quería conseguir era que fuese flexible, ¿no? Que tú cojas el juego y sea todo lo flexible que se adapte a cualquier situación que a ti te apetezca, ¿no? Y yo creo que eso también se ha conseguido en gran medida. Entonces, no sé, yo estoy bastante contento y ya no solo porque lo haya hecho yo, ¿no? Sino porque al final ha quedado bastante bien el sistema. Además, hay algunas modificaciones que no están en la versión de prueba que puede que saquemos antes de la versión final para que la gente pueda ver un poco más cómo ha cambiado porque son cambios considerables, yo creo. Y nada, yo creo que al menos por el lado de las reglas ya merece la pena decir, bueno, vale, o sea, no me estáis vendiendo una ambientación solo. No, no, te estamos vendiendo unas reglas que yo creo que tienen en cuenta cosas que a personas que juegan a otros juegos pueden no gustarle. Por ejemplo, a los que juegan a Dungeons & Dragons, el tema del combate o las secundarias yo creo que es una mejora. A gente que igual le guste ánima pueden decir, ah, bueno, pues esto simplifica un poco más los cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber a muchas personas que les guste el sistema realmente que no digan, buah, es que esto es el sistema tal, así que ni me molesten a aprender menos, ¿no? O sea, es un sistema yo creo que novedoso. Y eso por parte de las reglas, por parte de la ambientación, bueno, ahora Andrés lo dirá, pero yo creo que ha quedado sobradamente claro que la ambientación es completamente única. Es lo que más efecto ha tenido de todo el juego, yo creo, en todas las entrevistas, en todos los análisis, lo que más realzan de 1800 siempre es la ambientación, el trasfondo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es motivo suficiente también. Pero bueno, eso que lo diga un poco más Andrés. Yo, una cosa que sí es cierta es que nosotros queremos apoyar mucho a cualquier persona que quiera hacer un producto derivado del nuestro, sobre todo si es sin ánimo de lucro. Es decir, tú, por ejemplo, ves el sistema de reglas y dices, me gusta mucho, pero la ambientación me es indiferente. Y dices, quiero adaptarlo a mi mundo fantástico. Coge la regla y se adapte a tu mundo fantástico. Mientras que lo hagas de forma gratuita y para toda la comunidad, nosotros lo apoyamos 100%. Y si quieres hacerlo comprando, posiblemente también te podamos apoyar. Pero antes, pídanos permiso que si sale un producto oficial con nuestro sistema, pues nos gustaría al menos saber qué carajo es. No sea que luego quedemos mal nosotros. Que luego me sacas aquí un satarichi o un fatal y claro, pues queramos quedarnos mal nosotros. Este sistema, tal. Pero mientras que haya un poco de diálogo, yo creo que cualquier persona puede sacar lo que quiera, incluso al revés. Me gusta la ambientación, pero no me gustan las reglas. Quiero jugar con Savage Worlds, que justo ayer me lo preguntaron. Digo, pues adelante, adapta Savage Worlds a esto. Nosotros te apoyamos. Ahora, vas a tener que poner dos pegatinas. La de Savage Worlds producto fan y la de 1800 producto fan. Pero bueno, en ambos casos nosotros lo apoyamos. Bueno, lo de Savage Worlds, tengo uno de los másters que tenemos en el grupo, que casi todo lo adapta a Savage Worlds. O sea que es posible que si coge 1800 también lo adapta a Savage Worlds. Bueno, a ver, ¿qué os iba a comentar? Vale, mira, hemos visto en Berkami bastantes ilustraciones y queréis saber, por una parte, si todas las ilustraciones vistas en Berkami estarán en el libro. Y luego, bueno, aparte de esas habrán bastantes más, sobre todo por lo que dice Rafa, que tiene muchísimo trabajo. Se puede deducir que estarán todas más o menos al mismo nivel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos un porrón de ilustradores. Al final han salido, queríamos tres o cuatro y al final tenemos más que la pantoja. Entonces, algunas serán mejores y otras peores. Esto pasa como en todas partes. No todo el mundo siempre rinde al mismo nivel, por supuesto. Seguro que hay alguna ilustración de Rafa que ni siquiera Rafa dice, bueno, la vamos a poner porque toca ponerla, pero igual me estoy contento. Que podría pasar, porque tiene que hacer tantas. En medio de todo esto está Manzanedo. O sea, también el nivel que aporta este hombre a nivel de ilustración, eso es que eso es una locura. Yo no voy a llegar. Hoy no. Y dentro de un año tampoco. Lo de Manzanero fue muy interesante porque nos contactó después de un tiempo que ya llevaba el juego en Berkami. Entonces, lo metimos de estrangis en el presupuesto, nos lo jodí entero. Pero mereció la pena mover el presupuesto para meter a Manzanero ahí. Además, luego ya se... No vamos a mentir, lo hemos pagado en nuestro bolsillo. Eso no ha salido del Berkami. Pero bueno, en cualquier caso tampoco pasa nada. Quiero decir, nosotros queríamos tener a Manzanero porque es un fiera. O sea, es cierto que Manzanero tiene un nivel que es muy bueno. Pero yo creo que los demás tampoco se quedan. Es cierto que, a ver, es que tiene una proyección, tiene ya mucho tiempo y tiene un nivel. Y además, lo ha dibujado como que no quiere la cosa en dos tardes. Yo, por lo que he visto, desde que me pasó un bocete y otro, esto no... Tampoco se tuvo que tirar tres semanas ahí a tope. O esa impresión me dio, quizá. O sea, quizá es una impresión que yo tengo de Ronea. Pero a mí me dio esa impresión de que se la sacó súper rápido. De hecho, no esperaba que llegara tan rápido. Llegó incluso antes que el contrato. Que dije, coño, qué rápido es todo. Y tal. Pero de todas formas, los deslustadores también son muy buenos. Tanto Adrián Fernández como Manuel Piedra. También está Luis Míguez, que es el de los mapas. Los mapas van por un rollo completamente distinto que el resto de ilustraciones. Porque son mapas. Entonces, evidentemente, no podemos compararlo con ilustraciones. Porque es otro tema. Y bueno, Rafa y Tabare. ¿Tabare cómo va a hacer poquillos? Porque también es el maquetador. Pues se van a ver más lentamente. Pero sí, sí. O sea, el resto también son bastante buenos. Y Rafa tiene que hacer mucho trabajo. Rafa, cuenta un poco qué ilustraciones tienes preparadas. A ver si te acuerdas de las que dijimos el otro día. Alguna que otra. Y para abrir la boca. Me acuerdo, me acuerdo bastante. Pues, aparte de las ilustraciones de... Para mí las más interesantes van a ser las de combate. Las que te muestran un poco cómo va a ser. A mí es que me encanta cuando estoy en el juego de rol. Y tengo que imaginarme lo que está sucediendo. Tener referencias visuales. Pues para tener una visión más precisa de lo que está pasando. Entonces, para mí las más divertidas van a ser las de combate. Pero las ilustraciones van a servir para guiar todo el juego realmente. O sea, va a haber desde habilidades. O, por ejemplo, cuál era la última que estaba haciendo. La de fuerza. Sí, sí, sí. Ahí es pura comedia la ilustración que estamos haciendo. Es un pulso entre un tentáculo y un brazo. O sea, vamos a utilizarlo un poco también para... Porque este juego tiene un tono extrañamente serio. Para abordar demonios que salen de Murcia. Así que... Así que eso. No sé. Vamos a ir tratando por ahí diferentes estilos. Diferentes temas. Y crear algo rico. O sea, no va a ser todo seriedad. Y todo señores guerreros matando demonios. Va a haber también un poquito de comedia en todo esto, yo creo. Sí, sí, es necesario. Digo, justamente la ilustración que tenemos de fondo es un señor guerrero matando un demonio. Sí, sí, sí. Sí, me lo he currado bien. Yo creo que es la mejor que les he hecho hasta ahora. Para ser justos es la que más el tiempo he dedicado. Sí, yo cuando hablé con Rafa le dije... Me dice, pero para los demonios, ¿cómo los dibujo? Le dije, dibuja lo que salga a la punta de él. Y luego ya lo vamos adaptando. Y porque, por ejemplo, Rafa hizo este demonio porque le molaría el tema de las mil bocas. No había ningún tipo de orden de dibujo de un demonio con muchas bocas. El tío quiso hacer un demonio con muchas bocas. Y de ahí ya sacamos esto perfecto. Un demonio de la gula con mil bocas. Porque tiene sentido. O sea, muchas veces dejar libertad también al ilustrador yo creo que puede ser algo muy bueno porque no le pones unos márgenes ni le cierras la creatividad. Sino que dices, desahógate como tú quieras y ya vamos viendo cómo lo vamos adaptando. Y eso puede dar lugar a unas ilustraciones mejores que si yo le creo. Que si yo le digo, quiero un demonio así que tenga el cuerno por aquí, que le salga por ahí el ala y tal. O entonces soy yo quien le está diciendo qué tiene que hacer. Y eso no... No, pero vamos. Habla, habla, Rafa. Ah, vale. Andrés me dio una idea aproximada de algunos de los bichos que quería en este juego. Y eran loquísimos. Eran muy distintos entre sí. Entonces me diste un abanico muy grande de posibilidades. Yo tiré por ahí con el demonio de las bocas porque yo he estado obsesionado. Ese es un sueño muy turbio que he tenido yo. Y me parecía un bicho escalofriante. Dije, esto tiene que meterse aquí. Pero bueno, lo que decía Andrés antes, la calidad de los diferentes autores, esperamos y bueno, exigiremos hasta cierto punto que se mantenga lo mostrado. Pero realmente no puedes comparar, por ejemplo, los dibujos de Rafa con los dibujos de las ciudades o las portadas que son estilos diferentes. Y ya ni mucho menos con el mapa. El mapa, ¿cómo lo clasificas dentro de todo esto? Pues es un mapa. Es que no puedes decir, ¿no? Pero bueno, individualmente a cada artista, pues sí, esperemos, les exigiremos al menos que mantengan ese nivel. Dentro de ciertos niveles. Obviamente no todo puede ser perfecto. Y al que no mantenga el nivel, espérate, al que no mantenga el nivel, aquí podemos tener un problema, ¿sabes? Si no mantenemos el nivel. Hay que mantener el nivel. Igual sí que vamos a... Hijo puta, hijo puta. Puede haber un duelo a muerte. Bueno, no nos saquemos la espada para ver quién la tiene más grande. Me imagino ahí en una fría noche lluviosa, a Andrés picando a la puerta de Rafa. Duelo bajo la lluvia. Solo puede quedar uno. Del estilo, del estilo. Bueno, contando si nuestra hora es, esa frase queda bien, ¿eh? Ya no puede quedar uno. Rafa, Manzanero, Adrián, todos ahí en una plaza, cada uno con su espada. Solo puede quedar uno. Y cuando matas a otro ilustrador te quedas con sus capacidades artísticas. Porque si es así, vamos, me cojo un buen lado a Madrid ahora mismo, ¿eh? Y me empiezo a ir. Pobre Manzanero, no tiene nada que hacer. Vale, va a ir todo el mundo a matarle. ¿El juego tendrá un bestiario? A ver, en el propio juego incluimos, si no me equivoco, reglas para la creación de monstruos. Para que cada uno se haga los suyos en su casa. También pondremos una serie de ejemplos de bichos. Algunos ilustrados y algunos de ellos hechos por los mecenas. Porque uno de los niveles de aportación del juego era poder crear tu propio monstruo. Entonces, todavía no hemos conectado con los mecenas para esto. Estamos con las ciudades y las ramas de talento de momento. Pero vamos a tener, creo que son cuatro monstruos diseñados por gente. Y aparte, pues una serie de tal, de pruebas hechas por nosotros. No vamos a tener un bestiario de 200 páginas ilustrado porque no nos da el libro, evidentemente. Sí que nos gustaría sacar algo así más adelante. Pero por ahora sí que tenemos, sobre todo, unos ejemplillos y las reglas para que cada uno se haga los suyos. ¿No es así, Jacob? Hombre, las reglas de creación de monstruos están empezadas. Es de las pocas cosas que me queda, digamos, del libro original. Creo que quedan dos cosas por definir. Una son las reglas de creación de monstruos y luego la otra, el tema de, bueno, que ya está, la mecánica de la condena, pero faltan algunos detalles. Pero por el resto, las reglas ya sí que están hechas. Y para el bestiario, pues sí, habrá que hacer unos pocos. Pero como ha dicho Andrés, eso va a estar limitado sobre todo por el resto del libro. Es decir, de momento, el libro premaquetado sin ilustraciones ya son 120 páginas. Eso sin incluir toda la parte del trasfondo, que pues eso cuando me lo mande Andrés lo empezaré a añadir y demás. Pero, claro, tenemos ahí el margen de unas 300, 320 páginas. Entonces, dependiendo de cuántas sobren, podremos añadir unos pocos monstruos o más o menos. Pero eso yo creo que va a ser el último elemento, el que sea más equilibrador. Si nos sobra espacio, igual metemos alguno más. Si nos falta, pues igual tenemos que quitar alguno más. Porque yo creo que al final, teniendo las reglas de creación, eso puede ser, sí que vamos a dar algunos. Van a estar los de los mecenas y unos pocos más. Pero ese va a ser el elemento que, bueno, teniendo las reglas de creación de monstruos, háztelas tú. Y, bueno, además porque nos gustaría en algún momento sacar un bestiario. Visto lo visto, esto va a seguir adelante. Y el bestiario, yo sería la segunda cosa que más me interesa ahora mismo de hacer para el libro. Pues mira, justamente, otro que os iba a preguntar ahora. Bueno, viendo el éxito que está teniendo la campaña y que no para. ¿Cuál era un poco el futuro de 1800? Si tenéis pensado en suplementos, aventuras, o si ya con el vercamí habéis sacado todo lo que tenéis pensado y vos si vais a dedicar a otra cosa. Yo estoy esperando que me venga White Wolf a comprarme los derechos de autor para venderlo en Norteamérica. Pero como todavía no se ha dado el caso, pues de momento vamos a pensar en hacer suplementos aquí en España. Y también queremos traducirlo y quizás hacer un Kickstarter internacional para llegar al resto de Europa. Porque ahí sí que hay panoja. Es decir, aquí sacamos para el libro, pero no nos vamos a mentir. Si podemos sacarle rendimiento al juego, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Entonces, el tema internacional podría estar bien para que esto nos diera de comer un poquillo, aunque fuera para cervezas. Y porque ahí sí que puede haber un buen pelotazo. Pero también queremos sacar, porque ante todo está el mercado español, que el juego primero se va a hacer en español y luego ya lo traduciremos. Entonces nos gustaría hacer más suplementos y campañas. La gente nos está pidiendo, por las redes sociales, hicimos una, bueno, no lo hicimos nosotros, otra página llamada Memes de Roll. Hizo una encuesta de 1800, así a lo loco, sin tener nada que ver nosotros. Y la gente estaba pidiendo, sobre todo, una campaña de tocha. Habría como 100 votos de diferencia entre la campaña y lo siguiente que pedían. Entonces, muy probablemente, pues si la gente quiere campaña, le damos campañas. Tenemos idea para varias de ellas, campañas tochas en plan tipo estas. Yo tengo en mi mente algo tipo Pathfinder, que sacan campañas de 5 libros, de 80 páginas cada uno, así detallados. Me embolaría algo así. Y tenemos un par de ideas, una campaña de descenso a los infiernos, una campaña en plan sandbox. La gente pedía algo sandbox, de hecho. Tenemos varias, otra de explorar una ciudad tipo Bloodborne, que sería Carcasona. Es un poco el lore de Carcasona, es el lore de Yarnam, en gran medida. Entonces tenemos las campañas. Luego, también el bestiario es una idea que nos gustaría, no solo por el tema de sacar bichos, sino también por ampliar reglas de creación de monstruos y sacar más opciones, más cosas que pudieran hacer. Y otras ideas que me gustaría serían ampliaciones del mundo. Porque de momento tenemos el continente de Europa y un poco el norte de África, pero lo estamos considerando Europa por ser un país bastante europeizado. Entonces, lo siguiente sería ampliar con otro continente. No sé si Asia, África, América, Oceanía o el continente perdido de Mu. Pero bueno, la idea sería ampliar con continentes también el trasfondo y el lore del juego. Esas son las ideas así como más fuertes que tenemos en la cabeza. Pero no sabemos todavía cuál saldría primero. Tendríamos que darle bastantes vueltas. Pero eso es cuando acabemos esto, que ya tenemos trabajo para dar y tomar. De hecho, te lo voy a decir tal que así. Nosotros no pensábamos sacar la pantalla del director del juego. Ni en el crowdfunding este, ni hacerle un crowdfunding. No pensábamos ni siquiera sacar pantalla del director, ni nos la habíamos planteado. Y cuando la gente la pidió, pues dijimos, pues sí, lo que la gente quiera. Mientras no me pidan fotos en bolas. Bueno, y eso es todo hablarlo. Pero sí, a mí personalmente el tema de crear una campaña, porque además lo de Sunbox, hay una campaña que creé hace un tiempo. Vamos, creé. Me la fui improvisando, que se la dirigí a mi mujer y a otro amigo. Era así muy pequeño. Y de vez en cuando se apuntaba a Luca, así esporádicamente. Sí, y la verdad que fue una campaña que improvisé bastante, pero que era así muy sandbox y tal. Y que no me molestaría nada llevarlo o al menos cogerla de base a adaptarla a este mundo, obviamente. Pero que vamos, algunos de los principios creo que quedaron muy bien. Por ejemplo, había un laberinto que les encantó a los dos jugadores. O a los tres, en ese eran tres. Y además que se adaptaría muy bien con las mecánicas de locura de este juego. O sea, quedó algo bastante chulo. Y eso sería lo que más me gustaría hacer a mí. Luego también el bestiario, más que nada, porque para eso sí que tendríamos que conseguir mucho dinero para el tema de ilustradores. Y eso sería un libro que a mí me gustaría que se hiciese por lo bonito que queda, ¿no? Por el contenido, pues bueno, pues sí, pues es un libro que tiene monstruos y tal y cual. Pues bien, está bien, ¿no? Pero yo creo que es algo que puede quedar especialmente bonito. O sea, hay todos los monstruos ilustrados y demás. Creo que podría quedar muy bien. Y luego, pues obviamente, un libro sobre clases extra o reglas extra, ¿no? Para, ahora mismo tenemos ocho y se ha desbloqueado una novena, si no recuerdo mal. Pues incluir unas cuantas más, ramas de talentos. Bueno, aunque de esas ya hay suficientes, no sé si serían tan interesantes. Pero bueno, así, incorporar, ver lo que pide la gente, qué tipos de reglas, qué tipo de ambientación e incluirlo eso, ¿no? Un poco una ampliación, aunque sea dentro de este mundo. Y a mí eso es lo que más me interesa. Y coincido con Andrés con que lo primero yo creo que sería darle un poco más de fuerza, que coja presencia el juego en territorio español. Y que entonces, a partir de ahí, ya se puede plantear la expansión internacional desde un punto de vista de decir, Oye, mira, no somos dos tíos que hemos hecho un juego de rol en nuestra casa, tal, cual. No, no. O sea, es que sí, somos eso, pero es que de ahí hemos sacado algo que se está vendiendo. O sea, tenemos pruebas de que esto funciona y de que esto puede interesar. Entonces, para poder ampliarlo al mercado más internacional. Lo que pasa es que, claro, ahí tienes una cantidad de temas que ver. Porque, claro, la imprenta que haces aquí y entonces pagar los envíos a los otros países, te tienes que buscar imprentas en cada uno de los países, o quién te distribuye los libros, todo eso son temas que es bastante complicado. Tienes que pagar importación y exportación a eso si es fuera de Europa. Son temas complicados, ¿no? Son temas bastante complicados. Ya es complicado hacerlo dentro de España. Hacerlo fuera de España puede ser una medida de olla muy importante. Pues, sí, sí. Eso te doy la razón. Vale, luego quería entrar un poco más en lo que ya es el juego en sí, ¿vale? Vemos que, bueno, según pone al principio del mercado, ¿vale? El juego transcurre en una ucronía. Es una línea temporal distinta a la nuestra. Entonces, hay que buscarlo. Picando en ese enlace que hay, también te lo digo. Y me preguntara si vais a incluir algún tipo de tabla cronológica, ¿no? Con los eventos que sean un poco más destacados, que hayan pasado durante, digamos, en ese mundo diferente al nuestro. No los que ya conocemos, sino que sea diferente. Es una idea que tengo pensada. Es una idea que tengo pensada. Ahora mismo tengo una serie de eventos. O sea, existen en el juego una serie de eventos. Y algunos son como genéricos y otros son más particulares de cada país. Porque no es solamente un único punto, ¿no? Por ejemplo, España no encontró nunca América. Lo cual, pues eso, no está el oro de las Américas. No pudo haber campaña internacional. No pudo ponerse como uno de los países más poderosos del mundo. Pero no es el único. Hay muchos más puntos. Cada país tiene al menos un punto gordo. Y aparte algunos que son como genéricos. Entonces, yo ahora mismo los tengo separados por países. Pero sí tengo la idea de cuando estemos ya metidos en tema, hablar con el maquetador y decirle, mira, hazme una lista. Hazme un timeline. Porque el maquetador, como también es ilustrador, pues es un tío muy apañado. Y que me coloque un poco la línea temporal. Sí, sí, yo quiero hacer algo de esto. Yo he visto, conozco, por ejemplo, en Shadowrun tienen una bastante guapa. Con todos los eventos desde que empieza a haber margen del mundo y tal. Pues sí, algo así me gustaría. También hay otra en Ánima, bastante tocha. Creo que está en, no sé si está en el básico o en Gaia. Pero también hay una línea. Creo que está en Gaia. Tiene una línea temporal. Sí, sí, algo así me gustaría. Todavía no está hecha. Pero eventualmente me molaría que apareciera en el manual. Con todos estos importantes. Ahora, igual, si lo hagas así, tiene que ser muy genérico. Igual estaría bien también poner una en cada país, con las cosas de cada país. Pero luego también unos elementos genéricos. Todavía no está claro cómo lo vamos a hacer. Pero como idea, sí, sí, nos gustaría que apareciera. Luego, otra pregunta así. Yo más encaminaba. Esta la he recogido de las redes sociales. A la ambientación. Más o menos, ¿cuántas páginas traerá de ambientación? Si hiciera una ambientación extensa, si hiciera más reducida. A ver, así en matemáticas rápidas, si son 300 páginas de libro y el sistema son 120, pues las restantes son 180. Pues más o menos. A ver, luego también hay que tener en cuenta que hay siempre secciones que son híbridas. Es decir, por ejemplo, creación de personaje. En creación de personaje te pongo las reglas de cómo hacerte un personaje que sea, por ejemplo, una abominación. Que es una de las clases del juego. Pero aparte te estoy contando qué son las abominaciones. Te estoy contando qué rol tienen en el mundo del juego. Cómo las tratan. Cómo lo ve la iglesia. Entonces, hay secciones que son mitad y mitad. Entonces, es difícil cuantificar cuántas son exactamente de lore y cuántas son exactamente de sistema. Estoy dando, por ejemplo, secciones de combate. Pues es combate y punto. Pero en otras como clases, nacionalidades, que son el equivalente a razas en otros juegos, esas partes son bastante híbridas. Entonces, es difícil dar una cifra concreta. Pero vamos, que la mitad como poco. De la mitad para arriba. De la mitad para arriba va a ser lore. El lore es muy importante en el juego. Esto no es un resurgir del dragón con 17 páginas de trasfondo y se acabó. No, no. Aquí me temo muchas. No, además a mí me han pedido ilustraciones hasta para ir a cagar, literalmente. O sea, va a estar bien surtidito. Pues, he de decir que quien me preguntaba esto, creo que iba más en la línea de eso de resurgir del dragón, que fue una de las cosas que no me gustó. Sí, sí, no. Yo no tengo el resurgir del dragón porque me han preguntado a veces. Porque yo tengo la página esta, yo también soy un friki. Que a veces hay... Es de humor, pero como tengo como 5.000 seguidores en Instagram y otros 5.000 en Facebook, pues al final alguien me pregunta de, oye, ¿tú qué opinas de este juego? Me preguntó hace poco un chico por resurgir del dragón y mi sincera opinión. Resurgir del dragón, si lo quieres barato, te compras Airendor. Y si lo quieres caro, te compras de ID. Resurgir del dragón no... A menos que tengas un interés muy grande en jugar con un hombre hipopótamo, yo no veo ninguna razón para comprar resurgir del dragón. Y no por odio hacia no solo rol ni nada de esto. No, no, todo eso me da igual. Hablando del producto en sí, independientemente de la editorial o quien lo haga y todo esto, a mí es un producto que me parece que hay alternativas mejores en el mercado. Tanto más baratas como más caras. Entonces, para tener resurgir del dragón, pues te coges el... Resurgir del dragón no es más que la traducción al español del manual este del manual gratuito de ID. Porque de ID, recordemos que tiene un manual gratuito con las reglas, sin ambientación. Entonces, han cogido, han traducido eso y han metido unas 20 páginas de dolor, algo menos, y unas clases así un poco tal. Y bueno, pues será no solo rol y venderá muchísimo, porque es no solo rol que se ha hecho el más grande de España. Evidentemente va a vender y a mucha gente además seguro que le encanta. Pero yo personalmente, si lo quiero barato, me cojo Eirendor. Si lo quiero caro, me cojo de ID, que lo tengo, de hecho. Entonces, a mí no me interesa resurgir del trabajo. Y entrándonos en 1800, ¿por qué 1800? ¿Hay alguna afinidad con ese año o fue siempre invitado al azar? Sí, sí, yo nací en 1800, entonces le tengo muy especial cariño. No, fuera bromas, la fecha está cogida por ser más o menos el inicio de la época victoriana. Bueno, empezó un poco después, nos quedamos poniendo exquisitos con la historia, no es el 1800, es el 1800 tantos, pero sí que es una época de cambios. Y es una época que tiene sentido con el propio trasfondo del juego. Porque los demonios surgen a raíz de la pérdida de fe. La realidad está separada en tres niveles. Digamos que habría un nivel donde viven los ángeles, un nivel donde viven los humanos y un nivel donde viven los demonios. Cada uno ajera a la existencia de los demás, más allá de la religión. Pero nadie creía que los demonios existieran de verdad hasta que se rompió la realidad. Entonces, ¿por qué se rompió la realidad? ¿Por qué surgieron demonios del infierno desde Murcia? Fue un poco por culpa de la revolución, fue culpa del Renacimiento, fue por culpa de la Ilustración. La pérdida de ideales católicos hizo que se acabara la fe en gran medida y al acabarse la fe la barrera se rompió. Así que, literalmente, la pérdida de fe permitió que surgieran demonios. No todo es tan católico como parece. Luego, en el trasfondo, se puede dar cuenta de que en realidad el catolicismo, dentro de este juego, es una gran mentira. Pero sí es verdad que existe un dios. Simplemente no es lo que los católicos en el juego creen. Hay una metatrama bastante interesante en ese aspecto. Pero sí es cierto que es un ser que vive, que existe y que tiene el poder de dividir las realidades. Y en el momento en el que se le acaba la fe, que es de donde absorbe la energía, ya no puede mantener esa barrera. Y se rompe la barrera porque la fe se acaba. Entonces, 1800 es una época cojonuda porque es una época de cambios, con la revolución industrial, con la ilustración. Entonces, la fecha está pensada porque es el momento. Era el momento en el que tenía que ocurrir. Y además nos da pie una estética victoriana que está muy chula, que Rafa está plasmando bastante bien. Le doy mucho el coñazo con eso a Rafa, ¿a que sí? Sí, sí. Estaba enfocándose. Claro, que yo estoy tan acostumbrado a... A lo fantástico. Sí, estética medieval fantástica, que me metes algo más steampunk y yo aquí como pues fuera del agua. Pero oye, así, investigas un poco, miras un par de referencias. Es cierto que la ilustración esta que tenemos con el demonio este de la gula luchando contra el guerrero de la fe tiene una estética más antigua que 1800, pero también era un poco la idea. Los soldados de la fe son anacrónicos en esta historia. Es gente que va con armaduras de placas aún. Si te disparan, pues no sirve demasiado. En efecto, las armaduras tienen bastante poca relevancia en el juego. A menos que te empieces a coger la rama de talentos y tal y te pongas escudos. Sí es cierto que hemos diseñado parte de equipos steampunk para que no sea tan tal. Por ejemplo, tenemos un escudo antidisparos. Y literalmente, si te pegan un tiro, el escudo te quita el dado de penalización que tienes generalmente al recibir un tiro. Pero es una tecnología concreta que está bastante avanzada a su tiempo. Y lo mismo con armaduras. Le metemos bastante temas steampunk para que ganen un poco de relevancia porque sin una armadura de placas en 1800 no tiene cabida. Es una época en la que los uniformes llegan de tela. Porque ¿para qué ponerte nada si la bala lo atraviesa todo? Y todo lo que ha dicho Rafa es bastante cierto. Sí, a ver, de todas formas, el tema de las armaduras y demás, a nivel de reglas, equilibrar el hecho de que haya armas de fuego con armas cuerpo a cuerpo. Luego, todavía no están metidas, pero hay que hacerlas de Tesla. Igual un poco también algo más de steampunk para el tema de Reino Unido y demás. Es bastante complicado, ¿no? De tal manera que tenga sentido, pero también que no digas, bueno, entonces, ¿para qué coño metéis armas cuerpo a cuerpo si las pistolas tienen una ventaja tan grande? Y, bueno, las armaduras entran ahí a ayudar un poquillo. No funcionan de una manera como en otros juegos, ¿no? En el sentido de que para llevar armaduras de nivel superior, pues realmente necesitas un nivel superior. No como en D&D, que tú coges y desde el principio puedes tener la armadura súper pesada, desde el principio simplemente por ser guerrero. Entonces, eso ayuda un poco a equilibrarlo, pero sí que es cierto que no tienen tantísima importancia como en otros juegos. Y esta, bueno, no sé sobre quién recae más esta pregunta, ¿vale? Pero quería que me contarais un poquito sobre la creación de personajes, las clases y tipos de personajes que hay. ¿En qué se basa la creación y cuáles son las estadísticas? Si son las típicas estas de fuerza, agilidad, intelecto. Vale. A ver, a la hora de crear el personaje, de hecho, no sé si en la versión de prueba viene un ejemplo de creación de personaje. Lo estoy mejorando y, bueno, pero ya está bastante completo. Lo que queríamos conceptualmente es que tú a la hora de crear el personaje tuvieses muchos sitios donde elegir y cada uno con unas posibilidades tampoco demasiado extensas para que no te perdieses. Realmente esta es la mejor forma de conseguir la mayor variedad de personajes, ¿no? Desde el punto de vista matemático o si tú amplías el número de dimensiones es como consigues más posibilidades que simplemente incrementando cada una de las dimensiones individualmente. Pero bueno, entonces, las elecciones principales que tienes que hacer es, por un lado, elegir la nacionalidad que tienes ahora mismo, está el bionés, árabe, galo, germano, hispano, romano y tenemos que incluir al Záratos Russo y si se alcanzan suficientes likes o compartidos en Twitter se incorporarán también los nórdicos. Esto te da ciertos bonos que tienes que elegir uno de ellos. Tampoco es complicado. Es decir, una vez que dices, pues quiero un galo, pues es elegir el galo y elegir una cosa. Luego tienes que elegir, digamos, la clase, que son los dones o maldiciones, que de momento tenemos Abominación, Cazador de Sombras, Doctor de la Pesta, Ocultista, Exaltado, Señor de las Bestias, Soldado de la Fe, Ungido y hemos desbloqueado el técnico. Creo que no queda ninguna clase por desbloquear, no había ninguna... Ah, sí, con 600 en Twitter, pero no creo que lleguemos ni de acuerdo, así que no. Bueno, habría otra, pero bueno, en efecto. Y de hecho, elegir la clase no te condiciona nada más que qué llama de talentos inicial tienes o llama natural tienes, pero no te condiciona nada. Tú te puedes crear cualquier personaje como quieras. Sí que te da ciertos bonos y demás. Y las últimas dos decisiones que tienes que hacer, al menos de momento, son en qué gastarte los puntos de secundarias, que tú eliges un poco cómo gastártelos. Hay unas reglas muy simples. Y tú, básicamente, tienes que elegir en qué te quieres especializar. Pero eso, en cuanto tú tienes la idea del personaje, ya lo sabes. Tú no tienes que buscar en una lista enorme de posibles secundarias. Ah, bueno, pues mi personaje creo que se adapta más si tiene esta secundaria que esta otra que está en esta otra lista. No, no, tú creas la lista por tu cuenta. Entonces, yo considero que se puede hacer muy rápido. Y, por último, y esto yo creo que es lo que puede ser un pelín más complicado, pero también le da muchísima flexibilidad al juego, son las ramas de talentos. Y en dónde te pones, de cada nivel consigues cuatro puntos de rama de talentos. Y dónde pones esos cuatro puntos. Y eso es lo que puede dar mayor juego. Además, esto no se ve en la versión de prueba, pero los puntos que te pones en la rama de talentos no obtienes una ventaja lineal. Es decir, al primer punto obtienes una habilidad, al tercer punto obtienes otra, pero no vuelves a tener una habilidad hasta el sexto, luego hasta el décimo, hasta el décimo quinto, y el último lo consigues en el vigésimo primer punto que te pones. Entonces, como puedes ver, puede haber algún nivel que por ponerte en una rama de talentos no consigas ningún beneficio directamente. Ahora bien, los niveles 15 y 21 cambian completamente, especialmente el nivel 21, cambia completamente el juego para ti en la mayoría de las ocasiones. Entonces, por eso hay esa distinción. Eso por un lado, y luego a la hora de subir de nivel, tienes otros puntos que te puedes poner en ataque, defensa y magia, pero tienes muy pocos campos. Es decir, no tienes tantísimos sitios donde ponértelo, no te va a llevar mucho hacerlo. Sin embargo, esto crea una gran diferencia respecto a otros juegos, donde, por ejemplo, en Dungeons & Dragons, en los que tu mejora de ataque, de defensa y demás viene determinada por tu clase y poco más. En 1800 sí que tiene una, que la clase tiene cierto impacto en eso, pero tú puedes escoger, tienes ciertos puntos y elegir dónde ponerlos. Entonces, incluso dos cazadores de la sombra germanos que empiecen con la misma rama de talentos y demás a nivel 1, a nivel 7 ya pueden ser completamente diferentes. Puedes haberles dado diferentes perspectivas y que sean completamente diferentes. Y yo creo que eso ha quedado muy bien logrado con el sistema. Y, en general, yo creo que no se tarda mucho porque lo principal es que tú tengas la idea del personaje. Una vez que tú tienes una idea del personaje, se va haciendo sola la ficha. O al menos es la sensación que me da a mí. Las reglas no son complicadas de creación de personaje y, en la mayoría de los casos, es elegir un par de cosas. Dices, ¿qué nacionalidad? Pues, mira, me gustan los germanos. Y, además, luego la nacionalidad, como tampoco tiene tantísimo efecto, lo puedes hacer más a nivel de trasfondo. ¿Qué don y maldición? Pues eso ya tiene que ver desde tu punto de vista. Y así un poquito, o sea, lo haces muy rápido. Y lo único que queda, que lo he comentado antes, que es el tema de la condena, en la mecánica de condena que yo creo que cuando la gente lo vea les va a gustar, va a estar bastante entretenida. Y también eliges cómo de, digamos, tu personaje, cómo de condenado está, ¿no? Entonces, esto puede, es un poco un juego de azar donde te pueden coger cosas buenas o cosas malas. Y esto lo puedes decidir al primer nivel. Puedes decir, pues, yo quiero tener nivel 20 de condena. Entonces, es, vale, pues tienes que tirar cuatro veces el dado de 20 a ver qué te cae. Pero puedes decir, mira, no me quiero asesgar, y que será lo que hagan la mayoría de los personajes, yo creo. Decir, vale, pues yo empiezo con cero de condena y a partir de ahí ya iré viendo. Pero, vamos, la creación de personaje, yo creo que es sencilla en el sentido de que una vez que lo tienes decidido, es decir, conceptualmente sencilla, pero que a su vez da una gran variedad gracias a esto que hemos creado muchas dimensiones en las que tú puedes elegir cómo ir. Y, bueno, y a eso matemáticamente se le llama la maldición de la dimensionalidad. Cuantas más dimensiones tienes, más puntos creas en los que es posible que sean únicos. Vale, creo que con eso ha quedado bastante claro. Vale, mira, teniendo por aquí también un poco que nos contaré qué tipo de aventuras tenéis pensadas que se puedan jugar con 1800 y las que hay diseñadas, ¿de qué estilo son? ¿Son más un amorreo, el típico mata-mata? ¿Si son un tipo de investigación, en plan la llamada de Tulu o algo así? ¿Si son más rollo de sangre? Sí, de momento lo que tenemos es el libro viene con una aventura. Esta aventura es un rollo de investigación en la que vas a un pueblo porque hay coratos de herejía y tú vas a investigar, que esta es la que ha jugado Rafa, entre otras personas, y hay que investigar un poco qué está pasando en el pueblo. Este es un rollo, un poco la llamada, sí. Luego tenemos otras tres aventuras que se han desbloqueado y la de las 24 horas. De las 24 horas es temáticamente muy parecida a la primera, también hay que hacer una investigación, pero eso es un pueblo de Francia y básicamente hay un rollo muy extraño pasando con los nobles. También es investigación, pero yo creo que hay más hostias porque hay una serie de encuentros aleatorios, hay una tablita muy maja donde pueden aparecer ciertas cosas que es mejor que no aparezcan. Y bueno, la última vez que la jugué fue una locura porque apareció una gárgola viva de endemoniada de noche, acabó el señor de las bestias maniobrándola en el cielo porque le había hecho una presa y lo había ido volando. Bueno, pueden pasar cosas muy locas. Andrés, si le dejas, te saca un manual de 300 páginas hecho solo de tablas de encuentros aleatorios. Pero en cualquier caso, la aventura sí que es también de investigación. Y luego se han desbloqueado. ¿De qué van? Bueno, la primera es Non Placete Europa, que es una aventura donde hay que recuperar un... Bueno, hay que investigar también. Es que están todas relacionadas con la Inquisición en este caso, así que tienes algo de investigación. Pero este es tipo sandbox, más o menos, porque tienes que recorrer a Alcalá de Henares para buscar el Quijote, literalmente un manuscrito del Quijote. El Quijote tiene un rollo completamente distinto a nuestro Quijote. El Quijote está maldito. Entonces, hay que encontrar una copia que supone que han robado de los archivos de la Inquisición y los jugadores tienen un rollo sandbox en la ciudad porque hay muchísimas localizaciones. Esta la ha hecho una asociación y se la han currado un huevo. Yo todavía no la he jugado. Quiero jugarla dentro de poquito. De hecho, creo que... Creo que este fin de semana la van a preparar. Bueno, tengo que comprobar cuándo son las fechas. Vengo hasta arriba de cosas. Luego se desbloqueó el relojero. El relojero es una aventura que me encanta. Le hicimos un concurso, la gente os envió las suyas y hubo tres muy buenas, pero esta es una brutalidad. Es una aventura donde los jugadores van invitados a una especie de duelo organizado por un noble Albo, o sea, de Albión, que no se dice Albo, pero nos hemos entendido. Y básicamente tienen que ir a ver qué pasa ahí porque la Inquisición tiene intereses en ver cuál es el rollo del torneo. El ganador, el premio, es pasar un día con el hombre que te desvelará todos sus secretos y cómo alcanzar el éxito en tu propio campo. Bueno, pues aquí salía Pardísima, todo empieza con un viaje de tren muy chulo, con interferencias demoníacas, luego llega el duelo y hay un montón de gente y ninguno es lo que parece, hay traiciones, hay... Es un rollo muy yoyos, bizarra adventure y a mí me gusta mucho. Tiene un poco de absurdez, pero absurdez de la buena. Y luego, por último, la última que se desbloqueó se llama Las ratas me hablan. Las ratas me hablan es de Tabaré que aparte de ser maquetador, aparte de ser ilustrador, es escritor publicado, tiene un libro a la venta sobre leyendas gallegas, solamente que está en gallego, entonces es difícil encontrarlo fuera de Galicia. Y básicamente esta aventura trata de una ciudad en Italia en la que por las noches sale una bestia que caza gente. Así en resumidas cuentas. Y bueno, en la aventura hay drogas, hay alucinaciones, hay ratas que te hablan, hay qué carajo es la bestia que hay ahí detrás de todo. Un sábado cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Un sábado cualquiera en la vida de un inquisidor. Y nada. Y luego, aparte de la que jugamos ayer, que ya te digo que la... Pero es cierto que la mayor parte, todas, llevan un rollo más de investigación que de mazmorreo. ¿Es imposible hacer mazmorreo en 1800? No, no. Es muy posible. O sea, tú coges y te bajas a los infiernos y empieza tu hack and slash ahí por círculos demoníacos a ver qué ocurre. Pero en un principio las hemos ambientado mucho en el tema de la investigación que yo creo que se sale un poco más de la norma y puede ser interesante. Pero sí te hemos pensado hacer más mazmorreo en el sentido de que, por ejemplo, te hemos pensado en varias campañas. Una de ellas, ya te digo, sería una ciudad previa de Yarnam adaptada a 1800. Otra de ellas sería un rollo sandbox en una zona contaminada en Rusia. Y la tercera, la que más ilusión me hace a mí, es el descenso a los infiernos de Dante recreado para 1800. Y esta sí que sería un rollo mucho más de mazmorreo porque aunque vaya a haber PJs y PNJs, evidentemente, con los que puedas hablar y dialogar y todo eso, es un rollo de ir bajando e ir limpiando salas y como si fuera el templo del mar elemental pero hacia abajo. Y un rollo muy de ve bajando y ve sin investigar, no tiene nada que investigar. Quieres bajar hasta abajo y ver hasta dónde llegas y cargarte demonios. Así que un poco es eso. Dirigio. Yo creo que además el sistema de las reglas y demás permiten ambas cosas de una manera bastante buena. Es decir, por un lado, el sistema de combate y demás yo creo que es lo suficientemente profundo y tal para poder hacer mazmorreo. Además, la velocidad a la que los personajes recuperan sobre todo puntos de vida, los de locura es otro tema, pero los puntos de vida se recuperan a una velocidad relativamente alta. El maná se recupera entero cada vez. Entonces, el tema del mazmorreo es bastante posible de hacer sin ningún problema. Pero, por otro lado, se puede ir a la opción de la investigación, como muestran otras muchas, gracias al sistema de secundarias, que yo creo que es de lo mejor del libro, vamos, del sistema, cómo funcionan las secundarias, de las cosas que más me gustan, que te permiten para hacer cosas que no sean totalmente fuera de la lucha, le da una flexibilidad y una perspectiva que yo creo que se puede utilizar muy, muy bien. Entonces, yo creo que ambas cosas son posibles, que el sistema está muy bien adaptado para ambas y que, vamos, esa era la intención, ¿no?, de crear todas las reglas posibles para que tú puedas hacer lo que quieras y ya, tú ya decidirás. Si te gusta más el mazmorreo, adelante. De hecho, creo que va a quedar muy bien. Si quieres hacer investigación al sistema de secundarias te va a quedar fenomenal también. Entonces, para ambos. Y una pregunta que quería hacer colisiona a la aventura esta de las primeras 24 horas que habéis comentado es, bueno, ¿cómo pueden saber los mecenas si a ciencia cierta si están o no dentro de esas 24 horas? Porque creo que no le percambian en ningún sitio donde se pueda mirar o donde se lo diga. Bueno, nosotros sí que podemos verlo. Quiero decir, es cierto que vosotros no lo veis, los que sois mecenas, pero nosotros sí que sabemos quién lo ha comprado y quién no. Cuando el crowdfunding acabe, pues como, quiero decir, quien ha llegado ha llegado y quien no ha llegado no ha llegado. Esto ya es irreversible. Entonces, cuando acabase el crowdfunding yo tenía pensado enviar un mensaje así a los que han llegado a 24 horas para confirmarles que van a recibir la aventura. Y tal. De todas formas, esto es como es y el mercado es lo que es y nos conocemos entre todos. Entonces, a los dos días que eso sea público estará la aventura en el grimorio para quien se la quiera bajar. O sea, que ya aquí somos pocos y nos conocemos mucho y el pirateo pues existe, le vamos a hacer. Así que quien quiera jugarla, pues no tiene más que esperarse y piratearla. No quiero apoyar el pirateo de ninguna forma pero para qué negar que existe. Esto es como la corrupción. Esto es una realidad. Negarlo no lleva a ningún lado. De todas formas, si tú tienes la duda porque creo que lo comentabas en la entrevista que no sabías si estabas dentro de las primeras 24 horas o no, si quieres después de la entrevista me dices tu email, lo buscamos y te sacamos de dudas porque eso sí que lo podemos saber más rápido. Pues así ejerzo un poco de influencia con la entrevista. Que otra cosa también así tener en cuenta que quería comentaros también viendo un poco el éxito que ha tenido y tal y teniendo en constancia de eso de que es verdad que la piratería está ahí ¿no habéis pensado también en así rollo regalo para los mecenas hacerla no solo para que sean 24 horas sino enviársela a todos los mecenas? La aventura 24 horas esto me lo ha pedido bastante gente. La aventura 24 horas es un exclusivo de las primeras 24 horas del Verkami si nosotros decimos venga somos muy generosos la aventura gratis para todo el mundo porque el autor no quiere venderla entonces tenemos un problema el problema es que quedamos mal con Verkami porque hemos hecho una aventura 24 horas para Verkami que ya ya no ya les hemos inventado a Verkami quedamos mal con los mecenas que se han comprometido las primeras 24 horas que soy consciente de que es una putada no haber llegado pero pero es que como el orto yo sí que tengo interés en poner aventuras cortitas así en plan gratuitas y tal como es posible que la que hicimos ayer la pongamos gratuita en plan iniciación es una parte de una hora y media o sea comprar por eso me parece ser un insulto pero claro evidentemente sin ilustrar y sin nada pues si la voy a dar gratis tampoco me voy a poner aquí a invertir dinero en ello porque pero bueno lo siento Rafa yo tengo lo suficiente ya pero pero si es cierto que yo tengo intención de poner aventurillas ahí gratis de vez en cuando hacer alguna cortita y subirla para todo el mundo que quiera jugarla porque a mí me gusta hacer eso pero en concreto la de las primeras 24 horas es que no puedo hacerlo porque quedo mal con los que lo han comprado quedo mal con Verkami y no no es serio no quedamos bien Sí esto de hecho lo hablamos recientemente y o sea por un lado pues sí a mí me gustaría ponerla ¿no? e incluso imprimirla ¿no? con las otras pero es que es cierto que pues es que hemos dicho que iba a ser solo para las primeras 24 horas entonces sería deshonesto con las personas que aportaron durante ese tiempo que probablemente a ellos les dé igual en su mayoría ¿no? pero es que no me parece que sea lo correcto Es un compromiso que estamos rompiendo y no queremos romper el compromiso Claro que además si es que a nosotros nos cuesta cero o sea darla gratis nos costaría cero no es una cuestión de dinero es una cuestión más de de lo que opinamos que es lo adecuado lo correcto y además como acabamos de empezar con esto de de la publicación si empezamos con eso o sea rompiendo esa promesa igual luego dice ah pues luego se van a quedar con el dinero o sea es un poco eso queremos ser serios Imagínate que hacemos otro verkam y decimos venga prima 24 horas pues otra aventura y la gente va a decir ¿y para qué la compro 24 horas? si la van a regalar después como hicieron con el primer mecenado entonces no podemos hacer eso pues entiendo también he de decir que si estoy en esas 24 horas me da un poco igual si no me da un poco más pero pero que es totalmente probable y comprensible y nada yo creo que por mi parte ya acabaría si queréis comentar alguna cosa más así como como punto final si no pues callad para siempre Bueno pues yo voy a dar las gracias a los mecenas muchas gracias porque estoy con el dinero que hemos cogido me he comprado un antifaz un saco con el símbolo del dólar voy a meter dentro todo el dinero pasado mañana me voy a las Bahamas nos vemos por ahí Nada bueno yo yo un poco más en serio decir que no me lo esperaba llegar a este punto que las predicciones que estoy haciendo los modelos que tengo puestos dan unos valores aún más impensables al menos al principio y todavía me parecen impensables pero es que el modelo es el que es así que bueno dar las gracias a todos los que han participado y vamos y animarles a todos a que nos envíen opiniones feedback y demás porque el trabajo sobre todo como lo que más vais a tardar vais a ser los dibujantes especialmente tú Rafa vamos a tener bastante tiempo aquí para modificar las reglas y tal sin irnos demasiado pero si la gente lo va probando nos va dando sus opiniones nos vas diciendo haya pues estaría muy bien que incluyerais esto pues depende que igual me dicen no estaría muy bien que incluyeseis tres razas nuevas pues no eso no lo vamos a hacer o una clase no eso no pero oye no habéis tenido en cuenta la mecánica de lo que sea oye pues mira es verdad igual habría que añadirla por ejemplo recientemente estuve pensando necesito añadir una sección que sean estados y situaciones por ejemplo tener miedo tener dolor todas esas cosas no estaban añadidas y digo pues mira sí que puedo sacar por aquí una página o dos que sea de de eso bueno y por mi por mi parte seguir ilustrando seguir ilustrándonos mucho muy fuerte muchas muchas horas y respecto a lo que hablábamos antes de la calidad del asunto por mi parte esto no va a bajar esto solo va a ir hacia arriba especialmente las ilustraciones que tengan más chicha me voy a meter ahí horas a saco así que yo estoy bastante contento con todo este mundito que me están dejando de explotar en esta dirección es súper interesante y y nada estad atentos a más ilustraciones porque nos lo vamos a currar de hecho quiero resaltar una cosa de Rafa un comentario que le hizo Andrés hace un tiempo cuando todavía estábamos haciendo los primeros dibujos él había hecho ya un par de dibujos de de las clases preliminares y vio uno de los dibujos el de Notedrum no sé si estaba ya acabado o al menos porque circulamos entre los diferentes dibujantes veían el trabajo de los otros antes de que lo publicáramos y demás y Rafa dijo joder viendo este trabajo me da como vergüenza el propio quiero mejorar quiero que mis dibujos o sea que especialmente ya te digo Rafa es la primera vez que le veo la primera vez que hablo con él y decir que que me parece que tiene una ética de trabajo bastante loable entonces yo creo que ahí yo puedo dar fe de que los al menos la intención de su calidad está ahí muchas gracias pues yo quería daros las gracias a los tres por haber participado de aquí por venir a este pequeño humilde canal y nada espero que en el futuro puedan haber alguna que otra colaboración más con vosotros y nada eso que muchas gracias que ha sido un placer que me sacara de estas dudas muchas gracias por invitarnos muchas gracias a ti gracias